¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver si hoy este 4,37% que cayó, que bueno, desde este máximo relativo anterior estamos hablando de ya un 13%, a máximos de un 14%, pero bueno, esto no es nada. O sea, que venimos, señoras y señores, ya que dice el señor italiano del Banco Central Europeo, tonto el culo, que las criptomonedas han bajado mucho. Bueno, aquí tenemos a Microsoft, que lleva una caída máxima del 39% y actualmente está en una caída del 34%, y es Microsoft, una de las compañías más grandes del mundo. No un mercado tan pequeñito como las criptomonedas, es más, Microsoft solo vale el mercado de criptomonedas prácticamente, ¿vale? Entonces, que se dejen de gilipolleces, ¿vale? Y vayan a lo que tiene que ir y hacer su trabajo, no a meternos distractores por el camino, en los cuales, bueno, pues intentamos nosotros solventar de nuestra manera y decir que las criptomonedas son un juego. Bueno, en cierto modo, algunas veces una apuesta lo es absolutamente todo el mercado, todo. Bien, dicho esto, Bitcoin, ¿qué pasa con Bitcoin? Bueno, pues en 4 horas vemos que ha estado tocando la zona de soporte que marcamos ayer, y ahí está, a ver si la pincha o si no la pincha. Va poquito a poquito, máximos descendentes, esto es una realidad, ¿vale? Tenemos que ver lo que es real, lo que es de verdad, ¿vale? Y es que los máximos poco a poco en 4 horas se están descendiendo, y los mínimos, bueno, pues no, se están manteniendo ahí en una hora, en un muy corto espacio de tiempo. Bueno, pues vemos que ha intentado hacer, cuidado porque está intentando hacer una especie de figura de vuelta, ¿vale? Es decir, una especie de hombro, cabeza, y esta zona sea un hombro, haga pullback y ahora se nos venga abajo. Podría ser, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver si en un momento dado es o no es. Lo importante, ¿vale? Lo mismo que anoche, seguimos en lo mismo. ¿Qué tenemos que vigilar? Tenemos que vigilar, sencillamente, que no pierda esta zona de soporte, ¿vale? La zona de los 16.760, ¿vale? Vamos a marcar esa como zona más importante, 16.760. No perder eso sería súper importante para no venirnos un poquito más abajo. Hombre, evidentemente, tampoco es que sea un porcentaje desde esta zona hasta la zona siguiente, en 16.625, es un 0.81. Es decir, estamos hablando de un muy corto espacio de tiempo, ¿vale? O sea, nada importante. En cuanto a diario, pues seguimos planos, ¿vale? Las marcas que tengo no afectan a diario. En principio, la única que afecta a diario es esta que tengo aquí abajo, 16.538. De hecho, ¿vale? ¿Por qué? Porque es el punto de pivote previo a ir a la siguiente. Nada más. De momento, ayer un buen movimiento, es un 1%. Es poquito, ya sabemos que no es chicha, pero bueno, nos va diciendo cosas. ¿Qué tenemos que pasar? Pues ya sabemos, aquí está este punto de pivote que tenemos en la zona de 1915. Una vez pasado, bueno, pues ya iríamos a la línea roja y a la resistencia que tenemos ahí arriba. Un poco más que añadir. En realidad, el mercado está parado, está muy aburrido. Ethereum hizo más o menos lo mismo. El total market ha bajado un poquitito y la dominancia de Bitcoin hoy se recupera. Baja el mercado, se recupera Bitcoin, el dinero ha ido a Bitcoin, Bitcoin sube y Ethereum también. Las altcoins en general, pues, bajan, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, aquí a Cardano con un 0,90 y tenemos otros, bueno, mirad, los pre-searches ahí en 3,377. Están bastante bien. Entonces, bueno, paciencia. Esta tarde vamos a hablar de cosas súper, súper importantes, ¿vale? Porque ha habido unas dudas que habéis comentado. Cuidado con la trampa que viene de Hacienda. Esta, ostras, es muy... Os lo explico luego porque creo que es súper importante explicarlo y por qué están pasando esas cosas. Y más de uno puede llevarse las manos en la cabeza y cagarla. Así que esta tarde nos vemos. Como digo siempre, invertid con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.